Hola, muy buenos días. Bienvenidos a las breves de la zona. Mi nombre es Carmen Martínez y les doy la bienvenida este lunes 14 de enero de 2019. La escasez de combustible en el municipio de León y en el estado de Guanajuato ya provocó las primeras movilizaciones ciudadanas. Este domingo se efectuó la primera marcha de protesta para exigir al gobierno federal que abastezca el combustible en el municipio de León. El enojo, molestia y sobre todo incertidumbre se compartían entre el centenar de asistentes que enfundados en un chaleco amarillo se organizaron para marchar por la calle Francisco y Madero hasta la plaza principal justo afuera de la presidencia municipal. También un grupo de ciudadanos decidió bloquear momentáneamente el tránsito vial sobre libramiento a la altura de la colonia La Marina. Autoridades municipales tuvieron que intervenir para lograr liberar la vía. Ni somos fisis, ni somos choeros, somos mexicanos de verdad desesperados por lo que se viene. No es posible que por las decisiones arbitrarias y mentirosas de un presidente, México esté parado. Este fin de semana fue el segundo en el que los guanajuatenses destinaron sus descansos laborales para formarse en las filas de espera y llenar su tanque de gasolina. Redes sociales y de amigos han sido claves para cargar combustible, aunque la espera para muchos ha sido de hasta 24 horas sin éxito. Aunque autoridades estatales han señalado que será esta misma semana en que la situación comience a normalizarse. En Zona Franca te presentamos una guía práctica para sobrevivir al desabasto y la puedes consultar en nuestro portal. Romina Correa, hija del exalcalde de San Miguel de Allende y de Extracción Panista, Jesús Correa, publicó un video quejándose del desabasto de gasolina y señalando que el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, en 40 días está destruyendo el país. Este sábado, a través de su cuenta de Facebook, Claudia Romina Correa dio a conocer un video en donde aparece en la carretera Guanajuato-San Miguel de Allende con una garrafa en mano, junto a una fila de vehículos en donde reclama al mandatario por la escasez del combustible. Como respuesta, otros usuarios de Facebook e incluso en Twitter le señalan su filiación partidista y comentan que el video fue montado, pues ella no estaba en la fila, sino que vio la ocasión y se aprovechó. Dentro de las mismas redes sociales han convertido sus dichos en algunos memes y la han bautizado como Lady Garrafas. Aquí estamos, kilómetro 31 entre San Miguel de Allende y Guanajuato. El presidente dice que no hay desabasto. Seguramente todos los que están formados aquí, los que venimos caminando en medio de la carretera, venimos por gusto. Señor presidente, 40 días y está destruyendo el país. La cantante Alejandra Guzmán se presentó la noche de este sábado en el palenque de la Día de León, con gran éxito. Regresó a este escenario para recordar grandes canciones y presumir los proyectos que ha venido gestionando desde hace meses. El 2019 le pinta bien a la Guzmán, pues ayer domingo se estrenó el programa La Voz Estados Unidos en la cadena Telemundo, donde la intérprete será coach junto a los cantantes Carlos Vives, Luis Fonsi y Wisin. En tanto que la serie de televisión basada en su vida se estrena el próximo 21 de enero por la cadena Imagen. Estas han sido las breves de la zona en la edición matutina y yo lo invito a que se quede con nosotros para la siguiente emisión a partir de las 19 horas, conducida por Vania Jaramillo y que consulte nuestra página y nuestras redes sociales zonafranca.mx.